Nosotros como buenos desarrolladores web que somos, ya sabemos que la etiqueta head encima, en la parte de arriba de nuestro fichero HTML, representa o incluye todos los metadatos, scripts de terceros, estilos inline que necesitamos para nuestra aplicación. En Next esto ocurre de la misma forma, solo que Next además provee de un par de utilidades que nos va a dejar simplificar un poquito el proceso del añadido, del título del documento, de los scripts de terceros y además podemos asignar una prioridad a la hora de cargar estos scripts. Nos va a dejar cargarlos un poco antes o un poco después. En este vídeo vamos a ver qué es el componente head y qué es el componente script dentro de Next. Yo soy Ignacio Cruz y esto es Garage Code Build. Bueno, mi aplicación Next en principio no tiene nada. La home en sí simplemente es un div y dentro tiene un h1 en lo que dice que no hay nada en esta web. Si yo inicio nuestro servidor de desarrollo, vamos a ver que realmente no hay nada en esta web. De hecho no tiene ni siquiera título, le he borrado la parte de arriba que suele venir por defecto aquí y la he quitado. Bueno, si yo quisiera ahora añadir un título, normalmente debajo de la etiqueta HTML incluiríamos un head donde aquí pondríamos title. Pero esto no es correcto en Next. Yo no puedo utilizar la etiqueta head aquí porque ya estamos dentro del body. La etiqueta head se pone mucho más arriba. En ese caso lo que se hace en Next es utilizar un componente especial. Vamos a encontrar head from del paquete next head. Y este head es el que vamos a utilizar en lugar del head habitual. Vamos a darle un título a la web y voy a refrescar para ver qué pasa. Efectivamente aparece ya el título y bueno, lo que había antes. Si yo abro ahora los elementos, vamos a ver que en el head está el título. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, a nivel interno yo no lo conozco del todo, pero supongo que los tiros irán por el uso de React Portals dentro de Next. Cuando Next detecta que aquí hay un head, esto directamente lo mueve al head de arriba. Si quisiéramos añadir metadatos o un favicon, pues por ejemplo podríamos añadir la descripción del sitio o el link a un favicon. En este caso barra favicon.ico hace referencia a esta carpeta de aquí, public favicon.ico. Si yo vuelvo a refrescar, veremos que dentro del componente head o de la etiqueta head, en este caso, tenemos el título, la descripción y el icono. De hecho, head funciona tan guay que si yo quisiera separar estas dos cosas, lo podría hacer perfectamente. Si yo cojo ahora esta parte de aquí y lo pongo debajo de aquí, pego y aún así no cambia nada. O sea, dentro del head vamos a ver el título, meta y link. Y en el cuerpo no vamos a ver absolutamente nada de lo que yo he puesto. Bien, si head es la extensión de la etiqueta head de HTML, también hay otro módulo, otro componente para extender la etiqueta script de HTML. Normalmente, si queremos añadir un script de tercero, utilizaríamos script, src, igual a esta URL de aquí. Es decir, bueno, estoy cargando el SDK de Facebook, podéis utilizar cualquier otra URL. Pero aunque esto en Next funciona perfectamente, yo lo puedo añadir así sin problemas, es muy recomendable añadir los scripts de otra manera. En este caso, en vez de head, voy a usar script y se importa de next barra script. En lugar de esto, lo sustituyo y ahora vamos a ver qué ha pasado. Vemos que el script está aquí abajo, lo carga lo más tarde posible y luego si nos vamos a network, refresco y vemos que una de las últimas cosas a encargar de la web es el SDK. Script además acepta un prop que se llama strategy y aquí podemos definir la estrategia de carga, la prioridad de carga dentro de nuestra aplicación. Si yo escribo after interactive, esto va a suponer que el script se va a cargar, bueno, tarde, al final del body. Y una vez que la página sea interactiva, ese script se va a poder ejecutar una vez que ya se haya producido la hidratación. Bien, esta es la estrategia por defecto. Si no lo pusiéramos, sería exactamente igual. Esto es lo que acabamos de hacer. Pero hay otras dos formas de cargar los scripts. Otro es lazy on load. Lazy on load es el más tardío de todos, se carga después de todo lo que puede Next. Si refresco, os daréis cuenta de que aparece debajo de este Next Root Announcer, que es algo interno de Next, y aparece detrás. De tal forma que se va a cargar lo último, lo último, lo último. Todo lo que pueda retrasarlo, se va a retrasar. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, sí. After interactive es útil para script de analítica, como Google Analytics o Google Tag Manager. Sin embargo, lazy on load es para script de muy baja prioridad, por ejemplo, un bot o widgets de redes sociales. El tercero, o la tercera estrategia, es before interactive. Y este se carga antes. Next lo va a intentar cargar antes y, de hecho, va a añadir un defer a ese script. Si yo refresco, vemos que ahora el script no está aquí. ¿Por qué? Porque lo ha cargado dentro de head. Aquí lo tenemos. Y, de hecho, si nos vamos a la pestaña network y refrescamos, veremos que SDK es de lo primero que se carga. Bueno, pues, estos serían scripts de alta prioridad que necesitamos para nuestro sitio web y, de hecho, lo necesitamos para quizás el renderizado o lo que sea. Pero hay una pega. Aunque en nuestro caso sí que funcionan, realmente Next no nos garantiza al 100% de que la prioridad se vaya a aplicar de forma correcta, especialmente si utilizamos React Suspenser para el fetching de datos. Before interactive está pensado para el renderizado, para que este script se renderice solo, exclusivamente, en la parte del servidor. Para ello, es mejor no utilizar una de las páginas que tenemos aquí para renderizar ese script o para cargar ese script. Lo que dice Next es que esta estrategia debe usarse dentro de una parte más global de la aplicación. ¿Recordáis cuál es el archivo o uno de los archivos que engloba toda la aplicación? Guión bajo app, pues ese no es. Hay otro que es un poquito más avanzado que se llama guión bajo document.tsx o .js, dependiendo de vuestro tipo de aplicación. El documento es lo que engloba absolutamente a todo y es o se renderiza exclusivamente en la parte del servidor. Fijaos lo que representa. Representa el tag de HTML, un head principal, el body y, bueno, luego el main, que esta parte sí que se renderiza en cliente, o lo que controlamos nosotros normalmente y, bueno, luego los scripts de Next y se cierra el body y se cierra el HTML. Entonces, vamos a copiar esto de aquí. Si queréis ir a esta URL, vamos a pegarlo en una página nueva que le vamos a llamar tipo tsx-document.tsx y aquí vamos a pegar eso. Esto va a englobar, como digo, todo, pero solo esta parte, esto de aquí y esto de aquí, se va a renderizar en servidor. Esto de aquí se va a rehidratar o se va a hidratar mediante la hidratación de React en cliente. Bueno, si quisiéramos cambiar, por ejemplo, a HTML en lang, que es un atributo de lenguaje de nuestro sitio web, lo podríamos cambiar. Head no es el head que acabamos de utilizar, sino es otro head que viene de NextDocument y es mejor dejarlo tranquilo. Al body le podríamos añadir clases o lo que quisiéramos y el resto lo dejaríamos igual. No es un sitio para añadir lógica o fetching de datos o lo que sea. Este sitio no es para eso. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es utilizar esta estrategia para añadir un script. Pues simplemente vamos a cortar eso de ahí y lo vamos a pegar en el document. ¿Dónde? Bueno, normalmente es mejor después del body. Una vez se ha abierto el body, lo pegamos aquí, nos vamos al sitio, refrescamos y veremos que ahora el SDK está otra vez arriba y que ese script está de nuevo en la red. Como digo, no nos afecta mucho en el caso de nuestra aplicación, pero puede ser importante si utilizamos React Suspenser. De nuevo al document, si queréis comprobar que realmente se rendiriza en servidor, si yo hago un console.log hola aquí, guardo y refresco, veremos que el console no refleja nada. Sin embargo, en la terminal donde yo estoy ejecutando el servidor de desarrollo, sí que saca hola por pantalla. Esto es porque solo se ejecuta en el servidor. Bien, por último falta cómo añadir inline scripts. Bueno, pues es muy fácil. También utilizamos el componente script y dentro de script abrimos y cerramos llave y mediante interpolación de strings vamos a hacer alert. Hola. Guardamos. Hay que darle una idea. Si estamos utilizando inline scripts, tenemos que darle una idea propia. De nuevo volvemos y vemos que funciona perfectamente. Y nada más, como vemos, Next de nuevo pone a nuestra disposición un interfaz, una serie de componentes que nos hace la vida muy fácil a la hora de añadir scripts, de darles prioridad, de añadir metadatos en la cabecera. En cualquier momento, en cualquier componente lo podríamos hacer, pero sigue siendo muy sencillo de utilizar. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer dentro de los comentarios del vídeo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.